La compañía de cabaret Las Reinas Chulas cumple 20 años de trayectoria. El camino que sus integrantes Nora Huerta, Ana Francis Moore, Cecilia Sotres y Marisol Gaze han tenido que recorrer ha sido complicado. ¿Te acuerdas que dijimos que si no cambiábamos la Biblia nos iba a seguir yendo de la chingada a las mujeres? Ah bueno, pues ya nos arrancamos. Sí, las 11 mil. Ganas menos, tienes menos oportunidades. Tienes que preocuparte por otras cosas que no se preocupan los hombres. Es una chinga, es decir, hay cosas que a nosotras en tanto reinas chulas a los 20, 25 años nos permitían y que ya cuando tienes 40, 45 ya vieron que vas en serio y entonces te cuesta y pagas un precio. No hay otra compañía de cabaret que hable de política que tenga estos años de trayectoria y eso es muy incómodo, ese es el precio que hemos pagado básicamente y ha sido complicado. Pero también es cierto que pues ya estamos aquí, a eso vinimos y eso también nos ha permitido cuestionarnos otras cosas que de otra manera no nos hubiéramos cuestionado. Creo que para nosotras ser mujeres y ser feministas nos ha permitido ser mejores personas, ser mejores mujeres porque justo nos hemos tenido que salir de nuestro lugar de privilegio, nos hemos tenido que preguntar y preguntar otras cosas y nos hemos tenido que hacer unas vidas distintas. Y en esas vidas son sin duda unas vidas mucho más libres de lo que esperábamos, mucho más divertidas de lo que esperábamos, mucho más placenteras de lo que esperábamos, pero el mundo te lo cobra, claro que te lo cobran. La comunicación y sensibilización sobre las formas de violencia hacia las mujeres es un tema que incumbe a la sociedad en general. La banda de música, las luz y fuerza proponen incluir a todos e insistir en la defensa de los derechos de las mujeres. Desde la familia, también desde que yo dije, yo quiero ser actriz, ya los machos de mi familia eran así de, vas a ser prostituta. O sea, ya desde ahí hay que remar así a contracorriente, desde tu casa. Entonces de pronto, pues sí, es una chinga y es un precio, pero pues no, no hay que tirar la toalla, hay que seguirle, seguirle. En la música también se da mucho, no el acoso directo, no hay el productor y la actriz que hay que acostarse para tener un disco, es algo más sutil, pero también es soportar el machismo en el mundo del rock y esto. Yo con la banda Polcamadre hice muchas giras con puros hombres, que eran mis mejores amigos y no son machos, pero estar soportando los chistes misóginos. Y para ser mujer pues toca muy bien, siempre tener que demostrar que tocas mejor que un cabrón, porque si no, pues es chava, mira, no, solo toca el piano, no toca la batería, pero ya se está abriendo un poco, ya hay niñitas bateristas de cinco años, estamos viviendo un cambio para todos. Si, 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 me lo creí, si, me lo tragué, tu mixta, si, 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 te hice bien feliz, ya, ya me arrepentí. ¡Gracias!